Pete tenía a Elliot, Bastian tenía a Falkor y Mulan tenía a Mushu. No importa cuántas veces más Hollywood unirá a los humanos con dragones, ninguno se comparará jamás con el vínculo compartido por Hippo y Chimuelo de la película animada aclamada por los críticos ¿Cómo entrenar a tu dragón? Lo que comenzó como una película de animación se convirtió en una franquicia prácticamente de la noche a la mañana y tenemos todos los detalles ardientes. Hola, soy Hugo de Atomo Network y con una secuela épica lanzada en 2014, una tercera parte que saldrá en un par de años, varios spin-offs de televisión, videojuegos y por supuesto novelas gráficas, hay un montón de Berk a cubrir. Así que agarren su furia nocturna porque esto es 107 datos sobre cómo entrenar a tu dragón. ¡Vamos a volar! Número 1. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es la película número 19 lanzada por el enemigo de Disney, DreamWorks Animation, conocido por crear gemas animadas como el príncipe de Egipto, Kung Fu Panda y el salvador de la carrera de Smash Mouth, Shrek. Número 2. Al igual que Shrek, Cómo entrenar a tu dragón se basa libremente en una serie de libros infantiles del mismo nombre. La serie fue escrita por la escritora británica para niños Crecida Cowell, quien publicó 12 libros de 2003 a 2015. Número 3. La serie de libros de Cowell se basó en las experiencias infantiles de la autora sucedidas en una remota isla frente a la costa de Escocia. La isla no contaba con los lujos de la electricidad y las carreteras, y así Cowell comenzó a imaginar esta tierra aislada como telón de fondo para una historia sobre vikingos y dragones. Número 4. Dreamworks adquirió por primera vez los derechos de los libros de Crecida Cowell a comienzos de 2004. Dado el éxito que la productora Bonnie Arnold tuvo con vecinos invasores, el estudio le pidió a Arnold que escogiera la siguiente propiedad que le gustaría trabajar. Ella, por supuesto, eligió cómo entrenar a tu dragón. Número 5. La productora Bonnie Arnold estaba tan interesada en adaptar cómo entrenar a tu dragón, porque la relación entre Hippo y Chimuelo era algo que la mayoría de las audiencias podían identificarse, especialmente aquellas con mascotas, como gatos y perros. Según Arnold, le han dicho muchas veces que Chimuelo les recuerda a su mascota favorita. Número 6. La película fue originalmente dirigida por Peter Hastings, el hombre detrás de la gran aventura de Barry. Hastings abandonó el proyecto tras el fallecimiento de su esposa. Número 7. La visión de Peter Hastings para la película fue drásticamente diferente a la que se lanzó en los cines. Antes de que De Blois y Sanders vinieran a bordo, la película era extremadamente leal al material de la fuente y tenía un tono mucho más cómico que los ejecutivos del estudio consideraron que era muy infantil para la audiencia que buscaban. Número 8. La película terminó siendo dirigida por Chris Sanders y Dean De Blois. El dúo había codirigido anteriormente Lilo y Stitch en el 2001, por lo que las historias sobre los marginados haciendo amistad con criaturas no comprendidas son lo suyo. Número 9. La productora Bonnie Arnold seleccionó a Dean y Chris para dirigir la película. Los tres se habían conocido previamente cuando trabajaron para Disney con Chris y Dean trabajando en Lilo y Stitch al mismo tiempo que Arnold estaba produciendo Tarzan. Número 10. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Estuvo en desarrollo durante cuatro años sin mucho progreso, hasta que se unieron Sanders y De Blois. Para hacer las cosas más difíciles, los directores tuvieron solo 15 meses para reinventar la película en la obra maestra que eventualmente sería. Una tarea que normalmente toma tres años. Número 11. No solo Chris Sanders y Dean De Blois fueron capaces de encabezar un proyecto que debía ser terminado rápidamente, sino que también era la primera vez que el dúo había trabajado en una película de animación en 3D, así que fue toda una experiencia para ellos. Número 12. Cuando Sanders y De Blois fueron inicialmente traídos a bordo para dirigir el proyecto, se les dieron tres tareas por el fundador de DreamWorks, Jeffrey Katzenberg. La trama tuvo que centrarse en una relación tensa padre-hijo. El vikingo más pequeño tuvo que ir en una búsqueda que culminaría en él derrotando al más grande y más amenazante dragón. Y, finalmente, tuvo que gustarle a una amplia audiencia con un tono similar a la serie de Harry Potter. Número 13. De acuerdo con Dean De Blois, los directores se refirieron a la película Avatar al establecer la apariencia de la película, con el objetivo de algo caprichoso pero aterrizado en la realidad. Medio entre CGI y live action. Esta película definitivamente se hizo en 2010. Número 14. Los directores hicieron equipo con el aclamado director de cinematografía y ganador del Oscar, Roger Dickens, para consultar sobre la iluminación de la película con el fin de lograr que visualmente estuviera cerca del realismo. Dickens es conocido principalmente por su trabajo estelar en películas de hermanos Coen, como Sin Lugar para los Débiles y por sus talleres sobre sus teorías de la luz. Número 15. En la serie de libros, los vikingos tenían una relación más vaquero-caballo con los dragones por generaciones. Para agregar más de un conflicto a la historia, los directores decidieron comenzar la historia con los vikingos y los dragones como enemigos mortales que luchaban en una guerra rival. Para la historia de Hippo, se decidió que él, el vikingo más pequeño e insignificante, sería el que terminaría la guerra y establecería la relación encontrada en los libros. Número 16. Chimuelo no se parece en nada como es en los libros. En las novelas, Chimuelo es pequeño como una iguana que Hippo plastaría si alguna vez intenta subirse. De hecho, Hippo no monta a Chimuelo en las novelas hasta el sexto libro de la serie. Número 17. Los creadores aumentaron el tamaño de Chimuelo y lo convirtieron en una furia nocturna porque querían darle a Hippo más reto para lograr el vínculo antes imposible entre dragones y vikingos. ¿Y qué es más desafiante que una gran criatura que respira fuego con la capacidad de terminar tu vida en un latido? Número 18. Chimuelo fue diseñado originalmente para parecerse a un lobo, pero después de ver un leopardo negro en el salvapantallas de un animador de DreamWorks, se decidió que Chimuelo tendría una apariencia más felina. Número 19. El diseño final y la personalidad de Chimuelo se basó en el de los gatos, perros, caballos e incluso salamandras. Y si el rostro de Chimuelo no parecía similar a cualquier fanático de Disney por ahí, estaba parcialmente inspirado en el rostro de Stitch. Los directores trabajaron en esa película también, así que tiene sentido que haya similitudes. Número 20. Los cineastas se esforzaron por hacer de Hippo literalmente más pequeño que el mundo en el que vive, representando objetos y entornos más grandes que en la vida real. Hicieron esto para enfatizar que no se trataba de una típica película de animación en la que los personajes salían ilesos, sino una de verdadero peligro que podía exigir un gran sacrificio. Número 21. Los cineastas se basaron en la película de 1979, El corcel negro, al desarrollar el personaje y la historia de Chimuelo. ¿Lo has visto? ¿Ves alguna similitud? Número 22. La primera secuencia en la que Sanders y De Blois trabajaron al heredar el proyecto fue la escena en la que se refirieron como la amistad prohibida, que terminó convirtiéndose en la escena en la que Hippo y Chimuelo cruzan el umbral de la confianza y crearon una amistad cuando Hippo proporciona comida y una prótesis para el indefenso Chimuelo. Número 23. Uno de los problemas que los directores encontraron al escribir la historia fue establecer la conexión entre Chimuelo e Hippo visualmente. Fue Chris Sanders quien se le ocurrió la idea de que Chimuelo imitara los movimientos y gestos de Hippo, es decir, su sonrisa. Sanders ilustró la escena antes de escribirla, ya que los directores sabían desde el principio que carecería de diálogo y estaría impulsada por la música. Número 24. La indecisión de Chimuelo durante la escena en la que Hippo coloca su mano encima de su cabeza era en realidad un fallo en el software de animación, pero los animadores pensaron que esto funcionaba tan bien que lo dejaron. Pequeños y alegres accidentes. Número 25. Según los cineastas, la relación entre Chimuelo e Hippo es mucho más que la de un ser humano y su perro. Ellos se ven como iguales y mejores amigos, al igual que dos seres humanos se consideran entre sí. Número 26. Los animadores utilizarían sus propias mascotas e investigaron sus movimientos para implementar el rendimiento de Chimuelo. Incluso pasaron mucho tiempo en YouTube viendo videos de perros y gatos, marcando una de las pocas veces en la historia que esta actividad sirvió para un propósito productivo. Número 27. Al igual que los dinosaurios en las películas de Jurassic Park, los sonidos de Chimuelo son una mezcla de diferentes animales, incluyendo caballos, ballenas, elefantes e incluso la voz del diseñador de sonido de la película Randy Tom. Número 28. Para tener una mejor idea de los ruidos que Chimuelo haría en situaciones específicas, Randy Tom hacía que Dean de Blois escribiera líneas de diálogo que Chimuelo diría si pudiera hablar, lo cual es muy curioso, ya que en los libros Chimuelo habla dragones, un idioma que solo los dragones y pocos humanos conoce, entre ellos se encuentra Hippo. Número 29. El sonido que hacen los Terror Terrible proviene de una sensación viral de YouTube conocida como Paco el Chihuahua, un perro que hace un sonido único pero inquietante que resonó con el diseñador de sonido en Skywalker Sound, tanto que se pusieron en contacto con el dueño de Paco y tuvieron el registro de audio de perro para la película. A Paco se le pagaron 100 dólares por sus servicios. Eso es un montón de croquetas. Número 30. Astrid no existía en los libros como Entrenar a tu Dragón. El equipo de la película sentía que su historia necesitaba un carácter femenino fuerte, así que Astrid fue creada. Número 31. Los directores jugaron con la idea de matar a un personaje en la batalla final de la primera película, pero pensaron que sería demasiado extremo, por lo que decidieron que Hippo perdería su pierna en su lugar. Lo hicieron no solo para representar los sacrificios de un héroe, sino para reflejar la lesión de Chimuelo al inicio de la película con el fin de dar a los personajes una conexión más fuerte. Los productores estaban preocupados porque esto no le fuera a agradar a los padres, pero estaban sorprendentemente bien con ello durante las pruebas. Número 32. En uno de los guiones originales de la película, Hippo debía despertar de la batalla final para aprender y sobrellevar la pérdida de su pierna solo. Después de ver este corte, la leyenda Steven Spielberg sugirió que Chimuelo estaría allí en la habitación con Hippo para iluminar la escena y reforzar su relación como algo más parecido a una amistad y menos de la relación de un vaquero con un caballo. Número 33. Los actores de voz ya habían sido elegidos antes de que Sanders y Dubois fueran llevados a dirigir el proyecto, y habían grabado la mayor parte de su diálogo solo para ser desechado después de una reescritura de última hora del guión. Así que básicamente grabaron casi dos películas de diálogo. Número 34. Hippo es interpretado por el actor Jay Baruchel. Hasta la fecha, el personaje es el único papel de voz que Baruchel jamás ha hecho y le ha dado voz más de ocho veces para las películas, programas de televisión y videojuegos. En español es hablado por Eleazar Gómez, quien también ha dado voz a Hippo en cada una de sus apariciones. Número 35. La voz de Estoico fue proporcionada por el actor escocés Gerard Butler, que ha sido inmortalizado por internet por gritar, ¡Esto es SPORTO! En la película de Zack Snyder de 2006-300. En español tenemos al grandioso Itzy Duktevich, quien ha doblado a grandes leyendas como Tony Stark y Picoro. Número 36. La actriz América Ferrara es la voz en inglés detrás del interés amoroso de Hippo, Astrid. Ferrara es quizás mejor conocida por su papel como Betty Suárez en la serie de comedia de éxito de ABC, Ugly Betty. En español tenemos a Leila Arangel, quien ha dado voz a personajes superpoderosos como Quimposible, Hermione Granger, Violeta de los Increíbles y la aprendiz Jedi Ahsoka Tano. Número 37. América Ferrara ha querido estar en una película de animación desde que era pequeña, ya que eran una gran parte de su infancia y siguen siendo importantes para ella hasta el día de hoy. Incluso dijo que trata de encontrar excusas para ver películas de animación a medida que envejece, bromeando que secuestraría a niños solo para poder llevarlos a ver la última película animada. Quiero decir, siempre y cuando ella los devuelva, ¿cuál es el daño en eso? Número 38. La encantadora voz de Bocón el Rudo fue proporcionada por el comediante británico Craig Ferguson, anteriormente de The Late Late Show. Ferguson tiene una habilidad para aparecer en varias películas de animación y programas de televisión, como Brave, Winnie the Pooh y American Dad. En español su voz pertenece a Héctor Lee, que nos ha deleitado con personajes como Gonzo de los Muppets, E.T. y el pingüino de Batman. Número 39. El actor cómico Jonah Hill interpreta a Patán Mocoso. Una salida diferente de su carrera en películas como Comando Especial, Este es el fin y, por supuesto, Supercool. Quien nos dio su voz en español fue Héctor Emanuel Gómez, quien también ha hecho los papeles de Lex Luthor en Superman, al joven Anakin Skywalker y nada más y nada menos que a Itachi. Número 40. Los gemelos Brutacio Tortón y Brutilla Tortón son interpretados por actores cómicos Kristen Wiig y TJ Miller, quienes no son ajenos a interpretar personajes animados. Wiig también ha interpretado a Brenda en Fiesta de Salchichas, mientras que Miller retrató a Fred en Grandes Héroes de Disney. Carlos Vásquez, quien dio voz al gran Star-Lord, y Gaby Ugarte, quien podemos reconocer como Matilda, fueron quienes le dieron voz en español. Número 41. Mientras que las sesiones de interpretación de voz típicamente utilizan a un actor en la cabina a la vez, los directores estaban seguros de obtener algo bueno de reunir a los personajes secundarios para tener una mejor improvisación y química entre ellos. Número 42. Cada vez que el elenco no era capaz de grabar el diálogo juntos, que era el 99% del tiempo, los miembros del reparto en la cabina lo compensarían, pero primero verían un animatic de la escena con las voces que se habían compilado en el momento. A continuación, entrarían en la cabina y leerían las líneas de Dean Dibloa, quien sería cualquier otro personaje. Según Baruchel, la interpretación de Dean sobre Hippo era graciosamente mala. Número 43. La razón por la cual los acentos difieren entre los adultos y los niños era porque los directores querían crear una brecha identificable entre dos generaciones de vikingos. Se refirieron a los gustos de Stoico y Bocón como verdaderos vikingos, mientras que Hippo y sus amigos son más como los chicos en el centro comercial. Número 44. Jay Baruchel prefiere la actuación de voz sobre la actuación física. A pesar de que ha estado delante de la cámara desde que tenía 12 años, Jay nunca se siente tan cómodo en un set con docenas de miembros de la producción y luces mirándolo como lo hace en una cabina con un director y pocos ingenieros de sonido. Número 45. Jay también prefiere no tener una idea de cómo se verá el producto final, como otros actores suelen hacer con películas live action. En cambio, anhela la sorpresa que viene al ver que todo se reúne como lo hace en una película de animación. Número 46. La partitura musical de la película fue compuesta por el músico nominado al Oscar John Powell. Powell ha trabajado con Dreamworks Animation en más de tres ocasiones, contribuyendo a la música de Ants, El Camino hacia el Dorado, Pollitos en Fuga, Kung Fu Panda y Shrek. Número 47. Powell buscó el arte conceptual y escuchó las obras del músico finlandés Jan Sibelius para inspirarse al escribir la partitura de la película, pero finalmente decidió crear algo más basado en las melodías celtas en lugar de algo más fiel a la cultura nórdica. Número 48. Dreamworks Animation tiene una tendencia a personalizar el icónico niño que pesca en la luna con algo que pertenece a la película. Para cómo entrenar a tu dragón, en el logotipo de Dreamworks se puede ver brevemente la silueta de Chimuelo pasar rápidamente a través del cielo nocturno. Número 49. Gloria, el hipopótamo de Madagascar, hace un cameo en la película. Antes de que Chimuelo lleve a Astrid y a Hippo al nido del dragón, echen un vistazo a la merienda gris regordeta que la pesadilla monstruosa está llevando al nido. Para empeorar las cosas, los directores han confirmado que se trata de Gloria. Número 50. Uno de los diseños que se ven en el tablero de diseño de Hippo es el de un condensador de flujo, el dispositivo que hace posible el viaje en el tiempo en la trilogía Volver al Futuro. Número 51. Bocón tiene un total de 14 diferentes accesorios para su mano cortada a lo largo de la primera película. Son muy útiles si me preguntas... bueno, algunos. Número 52. Estoico es casi un gigante. De pie tiene una altura de 2.05 metros. Sabía que había una razón por la que se parecía a Hagrid. Número 53. Chimuelo es un dragón verdaderamente único, ya que es el último espécimen viviente conocido de Furia Nocturna. Solo el tiempo dirá si el resto realmente ha desaparecido para siempre. ¿Cómo ha entrenado tu dragón 3? Número 54. Furia Nocturna se conocía anteriormente como la descendencia maldita del relámpago y la muerte misma. Después de que Hippo viera de cerca a uno, resulta que no están a la altura de ese título. Es más como el equivalente escamoso que vuela y exhala fuego de un gato. Número 55. Chimuelo tiene ecolocalización que es similar al de un radar. Puede escupir una bola de plasma que rebota en terreno cercano y regresa, lo que le da lecturas muy precisas de su entorno. Toma eso, Google Maps. Número 56. Al final de una proyección privada de la película realizada hacia el final de su producción, Steven Spielberg afirmó que Cómo Entrenar a tu Dragón era el mejor trabajo que DreamWorks Animation había hecho hasta ese momento. Viniendo del hombre que hizo E.T. y Jurassic Park, eso significa mucho. Número 57. Cómo Entrenar a tu Dragón fue lanzado en los Estados Unidos el 26 de marzo de 2010 y conquistó la taquilla de Norteamérica en su primer fin de semana, recaudando 43.7 millones y derrocando a un viaje loco al pasado. Número 58. Al final de su proyección en cines, Cómo Entrenar a tu Dragón acumuló cerca de 500 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película no relacionada con Shrek que más recaudó en ese momento. Se convirtió en la quinta película de animación de mayor recaudación del 2010, perdiendo Ante Toy Story 3, Shrek para siempre, Enredados y Mi Villano Favorito. Número 59. Cómo Entrenar a tu Dragón fue nominada para no uno, sino dos Oscars en los premios de la Academia en 2011. Chris Sanders y Dean Dubois fueron nominados para la mejor película animada, mientras que John Powell fue nominado para la mejor banda sonora, pero perdió ante Toy Story 3 y Red Social respectivamente. Para la próxima vez, chicos. Número 60. La serie se hizo tan popular que consiguió su propio espectáculo en 2012, How to Train Your Dragon Live Spectacular. Fue presentado en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá e incluso China. El espectáculo presentó animatronics altamente avanzados creado por Global Creatures, el taller detrás de los dinosaurios que apareció en Walking with Dinosaurs, de arena espectacular, con 24 animatronics que se utilizaron para la producción. Número 61. Después de dominar la pantalla grande, Cómo Entrenar a tu Dragón se estableció como una serie de televisión en Cartoon Network en 2012 con el nuevo título, Dreamworks, Dragones, Los Jinetes de Berk. Cubre los 5 años de aventuras que tuvieron Hippo y Chimuelo entre la primera y la segunda película, con la mayoría de las voces originales de las películas. Número 62. A diferencia de otras series de Dreamworks transmitidas antes, Dragones fue el primero en encontrar un hogar en Cartoon Network, mientras que todas las series anteriores, como Los Pingüinos de Madagascar y Kung Fu Panda, Las Leyendas de Pooh, estaban en Nickelodeon. Número 63. En 2015, la serie de Dragones consiguió pasar de Cartoon Network al servicio y fuente de atrasar prioridades Netflix, con la serie Dragones Carrera al Borde. Cuenta con 4 temporadas. Número 64. Una secuela de Cómo Entrenar a tu Dragón fue tan obvio que fue aprobado por el estudio solo un mes después de que se completó. Al mismo tiempo, la preproducción de la segunda película comenzó inmediatamente después de su estreno oficial. Número 65. Dean Diblois regresó como escritor y director de Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Chris Sanders optó por seguir una nueva propiedad de Dreamworks, Los Crudes. Al parecer, alguien tomó una mala decisión. Número 66. Diblois dijo a Dreamworks que dirigiría la segunda película con una condición. La segunda película no sería una secuela sin objetivo, pero el segundo acto en una trilogía que contará la historia de la transformación de Hippo de ser el más pequeño y débil de los vikingos a convertirse en intrépido y respetado. Como probablemente ya sabes, los altos mandos de Dreamworks aceptaron los términos de Diblois. Número 67. Dean cita al Imperio Contraataca como una gran influencia en la secuela, ya que fue capaz de mantener a los fans de la original Guerra de las Galaxias encantados mientras expandía nuevas y excitantes formas, como hacer la historia más oscura, la exploración de temas más maduros y decirle a Luke que Darth Vader es su padre. Todas las cosas que el director se esforzó por lograr. Número 68. La decisión de colocar cómo entrenar a tu dragón 2 en un ambiente como el del Ártico provino de la fascinación de Dean de Blois por los polos norte y sur. Para tener una idea de esos entornos, el equipo de animación tomó unas vacas, digo, quiero decir, viaje de investigación a Svalbard, que es el último lugar en el norte antes del polo. Vieron muchos osos polares, pero ningún santa. Número 69. Como la película se lleva a cabo 5 años después de la primera película, Hippo está obligado a verse muy diferente de su versión más joven encontrado en la película original. Según el diseñador de producción Pierre Oliver Vincent, pasaron por al menos 50 diferentes rediseños del personaje antes de instalarse en el Hippo que vemos en la película. Número 70. Cuando comienza la segunda película, la curiosidad de Hippo se transforma en excursiones, conduciendo a Chimuelo y así mismo a explorar más allá del mundo de los vikingos y en tierras desconocidas, donde el dúo descubrirá tierras nuevas, excitantes y aterradoras nunca antes experimentadas por vikingos. Número 71. En un momento del desarrollo de la película, la madre de Hippo, Valca, iba a ser el principal antagonista de la película. Habría descubierto que Hippo era la razón por la que Chimuelo está incapacitado, enviándola a una rabia furiosa y psicópata que culminaría en un ataque a Berk. Afortunadamente, este concepto más oscuro fue desechado. Número 72. Cuando se decidió que Valca no sería un Darth Vader, Drago se convirtió en el principal villano, lleno en contra de la trayectoria original de la trilogía. Si Valca hubiera sido la villana de la segunda entrega, Drago solo habría sido burlado. En su lugar, habría sido presentado en la tercera película como el principal villano. Número 73. Al diseñar a Drago, decidieron darle un aspecto exótico diferente de la región nórdica para mostrar lo ambicioso que es. Él literalmente ha tenido un largo camino para alcanzar su objetivo, hasta el punto de que solo se detendrá cuando esté muerto. Número 74. Drago fue diseñado para parecerse a un masivo animal depredador, con ojos negros, una nariz que se parece al pico de un águila, y ropa oscura que no solo lo hace parecer masivo, sino que cubre un miembro que ha perdido. Según Dibloa, Drago aparece de esta manera para adaptar su incapacidad y parecer invencible y amenazante para sus enemigos y secuaces. Le hace falta Calice. Número 75. En un temprano boceto de la trama de la segunda película, era Bocón, no Estoico, el que era herido a muerte para detener al agresivo Chimuelo. Después de mostrarlo a Guillermo del Toro, director del laberinto del fauno, Hellboy, y vete de aquí si no sabías quién es, Memo sugirió que Estoico debería ser asesinado en su lugar, haciendo un impacto mayor en el arco general de Hippo y pasando la antorcha de padre a hijo. Esta contribución a la historia le valió a Del Toro un agradecimiento especial en los créditos de la película. Número 76. El estudio estaba dividido en la escena en la que Chimuelo se ve obligado a matar a Hippo y Estoico se sacrifica para salvar a su hijo. Steven Spielberg volvió a rescatar y defendió la escena, afirmando que era fuerte, diferente y audaz. También dijo que los cineastas podían permitirse el lujo de perder a Estoico, refiriéndose a Valca como una seguridad para Hippo para que él no quedara huérfano. Número 77. Diblois afirma que estaba más estresado acerca de cómo la audiencia recibiría la escena en la que Chimuelo mata a Estoico, y lo compara con la ansiedad que sentía por cómo el público reaccionaría ante Hippo perdiendo su pierna. Al igual que la primera apuesta, esta dio sus frutos. En serio, Diblois debería hacer un viaje a Las Vegas en algún momento. Número 78. La transición de Hippo de un muchacho a un hombre a través de la muerte de su padre se inspiró parcialmente en los sucesos de Dean Diblois. A los 19 años, el padre de Dean falleció, sirviendo como punto de partida para su propia infancia y lo que él considera ser el comienzo de su edad adulta. Número 79. Cómo entrenar a Tu Dragón 2 fue la primera película de animación en utilizar el revolucionario software de animación llamado Apolo, tomando la inmediatez del dibujo a mano, la tangibilidad de la animación de stop motion y la edición de animación por computadora, para ser un medio rápido y continuo para la elaboración de historias nuevas y emocionantes. Número 80. La secuela se trabajó durante cuatro años con el desarrollo finalizando semanas antes de su estreno oficial. Al finalizar la producción, más de 50 animadores habían contribuido en la película. Eso es mucho túnel carpeano. Número 81. Para crear de forma sencilla y eficiente los cientos de dragones de fondo que aparecen en la secuela, los animadores crearon un sistema modular que crea múltiples combinaciones de dragones basados en un cierto número de cabezas, cuerpos, alas y colores. Número 82. Muchas de las madres en las proyecciones de prueba no tomaron amablemente a Valca, porque en borradores de la historia, Valca había abandonado voluntariamente a su familia para estar con los dragones. Para remediar esto, alteraron la narración para que Valca fuera secuestrada por un dragón y se negó a regresar porque su aprecio por los dragones pondría a su hijo en peligro. Número 83. La madre perdida de Hippo fue interpretada por la actriz ganadora del Oscar, Kate Blanchett, conocida por sus actuaciones estelares en películas como El Señor de los Anillos, Blue Jasmine y La Vida Acuática con Steve Sissou. En español, la voz es de Rebecca Patiño, también conocida por prestar su voz a la princesa Celestia, Sargento Calhoun y Rita Repulsa. Número 84. Dean Diblois primero se acercó a Kate Blanchett sobre interpretar a Valca en los premios de la Academia de 2011. Afortunadamente para Diblois, Kate estaba encantada de unirse al proyecto, especialmente por la popularidad de la primera película con sus propios hijos. Número 85. Al pichar el personaje de Valca a Blanchett en los Oscars, Diblois la describió como una versión algo salvaje de Diane Fousey, una zoologa estadounidense que investigó extensamente gorilas de la montaña por 18 años y que Valca se ha quitado de la sociedad humana y está viviendo entre una comunidad de dragones por 20 años. Casi de inmediato, Blanchett se encorvó en su magnífico vestido y comenzó a usar sus manos como si fueran garras de dragón. Ese tipo de dedicación te hacen ganar dos Oscars, amigos. Número 86. A pesar del auténtico acento escocés que Valca posee, Kate Blanchett es en realidad australiana y multitalentosa. Número 87. Diblois describe a Valca como una mezcla entre las actrices Tilda Swinton y la actriz de acción de 1980, Bridget Nelson. A pesar de esto, Kate Blanchett fue siempre la primera opción del director para el papel, afirmando que Kate es grande en expresar la vulnerabilidad mientras también denota una gran presencia. Número 88. Kate Blanchett se refiere al momento en que Hippo ve a Valca enmascarada por primera vez como la mayor entrada de un personaje en la historia del cine. Blanchett defiende esto diciendo que aparece debajo de las nubes de la nada usando armadura pesada y una máscara, lo que hace difícil para los espectadores saber si es un amigo o enemigo, dando lugar a una revelación que sorprende tanto a Hippo como al público. Número 89. La voz en inglés de Drago fue proporcionada por el actor nominado al Oscar, Jiman Honsu, que ha aparecido en películas como Gladiador, Diamante de Sangre y Guardianes de la Galaxia. Para el doblaje en español tenemos al legendario Carlos II, quien ha proporcionado su voz para personajes que han pasado a la historia como Picoro y Severus Snape. Número 90. Antes de comenzar sus sesiones de grabación, Jiman Honsu participaría en varios ejercicios vocales para preparar mejor sus acordes vocales para su interpretación. Uno de estos ejercicios fue un grito horrible que resonó con Dean de Blois tanto que lo implementó en el personaje de Drago. Número 91. El pretencioso Eret, hijo de Eret, el último de una larga línea de Eret, fue traído a la vida por el actor Kit Harington. También interpreta a un personaje llamado Jon Snow en algún programa de televisión llamado Game of Thrones. Alfredo Gabriel Basurto fue quien dio su voz para la versión en español. Él también dio su voz para Shashumaru de Inuyasha, Zoro de One Piece y Ban de los Siete Pecados Capitales. Número 92. Kit Harington encuentra el dar voz a un personaje animado más difícil que la actuación, ya que solo puede usar su voz. A lo largo de sus sesiones de grabación, de vez en cuando se dejaba llevar y comenzaba a hacer movimientos drásticos mientras hablaba, quedando fuera del rango del micrófono, provocando repetir tomas. ¡Ups! Número 93. La única escena en la que Jay Baruchel y América Ferrara grabaron sus líneas al mismo tiempo fue para su primera escena en la que Astrid hace una imitación de Hippo. Ferrara afirma que estar en la misma habitación con Jay realmente le ayudó con esa parte en especial. Número 94. Cuando Valka y Stoico se pelean entre sí en cómo entrenar a tu dragón 2, Bocón le dice a Hippo, por eso nunca me casé. Eso y otra razón. Tanto el director Dean Diblois como Craig Ferguson han dicho que Bocón está básicamente diciendo a Hippo que es gay, lo que lo convierte en uno de los primeros y pocos personajes animados en salir como tal. Mientras Dean Diblois es abiertamente gay, dijo que el personaje era una improvisación de Ferguson. Número 95. John Powell volvió a marcar la secuela y basó la nueva banda sonora en el tema central de la película de maduración, tomando varias melodías de la primera película y desarrollándolas aún más. Número 96. Durante la lucha de chimuelo contra el alfa, puedes escuchar previamente al alfa hacer parte del rugido icónico de Godzilla cuando él está siendo golpeado por las bolas de fuego de chimuelo. Número 97. Cómo entrenar a tu dragón 2 se estrenó como la película de inauguración en el Festival de Cine de Cannes en mayo del 2014, llegando a Estados Unidos y Latinoamérica casi un mes después en el mes de junio del 2014. Número 98. La secuela se estrenó el 13 de junio del 2014 y se convirtió en la segunda película de animación más grande de ese año, solo sino superada por grandes héroes de Disney. Recaudó un total de 621 millones de dólares en todo el mundo. Número 99. Cómo entrenar a tu dragón 2 fue la primera película de animación de DreamWorks en ganar un globo de oro, superando a grandes héroes, el libro de la vida, Box Trolls y negándole a Lego la película Otro Premio. Número 100. Después de tener apuestas en películas, programas de televisión y videojuegos, era solo cuestión de tiempo antes de que la franquicia entrara en el siempre tan popular género de cómics, con Dark Horse Comics, desarrollando varias novelas gráficas basadas en la franquicia Cómo entrenar a tu dragón. El primero se titula El heredero de la serpiente y fue lanzado en febrero de 2017. Número 101. El heredero de la serpiente fue escrito por el director de la película Dean Diblois y el escritor principal para la serie de TV Richard Hamilton. El heredero de la serpiente tiene lugar literalmente un minuto después de la conclusión de la segunda película, cuenta la historia de Hippo y amigos ayudando a la gente de una isla tratando con terremotos. En el centro de todo hay un loco malvado y un poderoso dragón que ni el alfa chimuelo parece poder controlar. Número 102. Cómo entrenar a tu dragón 3 ha tenido retrasos justificables, con el objetivo original de salir solo dos años más tarde en junio del 2016, pero el estudio se dio cuenta de que era mejor no precipitar la calidad y cambió a junio del 2017. Sin embargo, Data Images cerró y Dreamworks fue golpeado con despidos y fue cambiada de nuevo al 2018. Entonces, en diciembre de 2016 se anunció que la película, con un poco de fe, sería lanzada en marzo de 2019. Eso es mucho de retraso. Pobre chimuelo. Número 103. A pesar del camino rocoso que la producción ha enfrentado, Dean Diblois volverá a la silla del director para Cómo entrenar a tu dragón 3, con Bonnie Arnold regresando a supervisar como productora y Johnny Powell volviendo a cocinar algunas de esas dulces, dulces melodías. Parece que la banda está junta otra vez. Bueno, alguno de ellos. Número 104. Cada película de la serie ha sido distribuida por un estudio diferente, con Paramount Pictures lanzando la primera película en 2010, seguido de 20th Century Fox, que se adjunta a la secuela después de firmar un contrato de 5 años con Dreamworks en 2012, mientras que la tercera película pertenece a Universal Pictures después de su compra de Dreamworks Animation en 2016. Eso es un montón de cambios de estudio. Número 105. Tras su declaración de que la segunda película se basa en el Imperio Contraataca, Dean Diblois afirmó que la tercera película seguirá la trayectoria de El Regreso del Jedi, un ejemplo de la comparación es el villano Drago, a quien el director comparó con el emperador Palpatine de Star Wars. Al igual que Palpatine, Drago no apareció en la primera película, fue presentado en la segunda, mientras que el tercero lo considerará como la principal amenaza contra el mundo. Dean, por favor, prométenos que habrá Ewoks. ¿De acuerdo? Número 106. Gerard Butler está confirmado para regresar a la tercera película como estoico. Si bien es muy poco probable que Berk se encuentre en un apocalipsis zombies, será interesante ver cómo la película utilizará al personaje. Número 107. En la tercera película, Hippo ha asumido el papel de estoico como jefe de su tribu, y Chimuelo se ha convertido en líder de los dragones. Diblois lo describe como una historia de duelo, en la que tanto Hippo y Chimuelo están tratando de hacer lo que es mejor para su tribu, e Hippo es capaz de salir de ella de pie por su cuenta. Muchas gracias por ver este 107. ¿Qué dragón te gustaría tener? Si todo sale bien, regresaremos en el 2019 con más datos de cómo entrenar a tu dragón 3. Recuerda suscribirte y compartir. No olvides que Atomo Network es nuestra casa de la animación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!